hola mundo que tal lo primero este es el otro la otra camisetilla o jersey que me compré en carrefour no me veis de cuerpo entero con una abertura detrás y tal costó también 15 euros y bueno también es muy suavito y para ahora entre tiempo es así anchito y bien para que disimule un poco las curvas hoy os traigo un vídeo de compritas también pero muy poquitas estuve vamos el otro día estuve con mi con la novia de mi hijo y nuera que lo de nuera suena como un poco así raro verdad bueno estuve con yo sí con la novia de mi hijo mayor nos fuimos de comprar las dos pero compramos poquísimo al final nos fuimos aquí vamos a comprar cosas en primar queríamos ver a ver qué veíamos y estuvimos uno pero no en el de gran vía que es tan grande ni nada estuvimos uno que no era en madrid en la capital y bueno yo creo que es que no tienen no tienen nada que ver unos a otros tengo que ir al de gran vía porque al final lo que vi bueno estuve probando varias cosas de jerseys de ropa interior tal de bikinis y al final no me quedaba nada bien yo no sé qué pasa con las tallas o soy yo no sé pero vamos bien yo sí también sé se probó unas cosas y tampoco hay ya no sé el tallaje yo no sé vosotros qué opinaréis pero yo creo que el tallaje no sé no por lo menos lo que yo me probé tampoco a ver si voy al de gran vía y ya estudio más el tema pero en fin yo ahí no encontré no encontré nada de hecho no puede estar yo creo que se ha dado vueltas por allí ahora y pico yo solamente me compré algo que a lo mejor ni siquiera uso son unos parchecitos de estos de gel para los zapatos de tacón para que no te duela la planta del pie yo una de mis pies en una planta del pie pues me duele cuando y luego te hace callo entonces para ver si lo puedo evitar que siga eso aumentando me compré estas esponjillas no son brillas no sé cómo se llaman para para los pies y me costó 150 y no compré más primar en el centro comercial en el que estuvimos menos mal que había más tiendas pero bueno que tampoco compré mucho estaba primor y la verdad que vi cosas de accesorice de un euro pero yo cuando estuve no la no conocía esa marca y tal y no me compré ninguna luego he visto otros vídeos a compañeras que decían que está muy bien esa marca y tal y pues a ver si cuando vaya otra vez todavía queda y me compro algo entonces en primor solamente me compré bueno lo primero las mascarillas que ya sabéis que me encantan en el primer en que yo estuve han abierto una zona de cosmética coreana es bueno es solamente una marca que se llama tony molly tiene un montón de cosas yo poco a poco a ver si voy descubriendo me compré esta mascarilla veis la marca es tony molly que eso es coreano y es una mascarilla de arroz no sé si es que no pone aquí nada por lo visto leí en el cartelito para los poros y demás y demás es una mascarilla nutritiva no es de las de la base sino dejarla ahí puesta y tal y me costó 4.90 esto para ser una mascarilla es carita 4.90 es un precio otra mascarilla también de tony molly me compre que son estas son de tela de algodón pero que van humedecidas que ya van humedecidas y es de baba de caracol pues no sé yo estoy de la baba de caracol no sé pero yo qué sé tiene tanta fama que digo pues lo voy a probar porque yo no he probado ninguna crema ni nada de eso de baba de caracol entonces otra igual nutritiva a base de mascarilla se me va a quedar una piel vamos como funcione va a ser estupendo y esta mascarilla me costó 1.50 esta ya es más baratita esta ya bastante más barata no sé ya os contaré qué tal os enseñaré o fin no sé y luego me compré muy pocas cosas yo había visto en otro vídeo otra compañera un montón de labiales que tenía de la marca wet and wild y me gustaron mucho pero yo en el primor en el que estuve estaban destrozados o sea bueno rotos he quitado el precinto que le ponen gastados usados bueno 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 un desastre descolocados hay un por lo menos yo a mí no me gusta nada eso no sé si es la gente o son allí que no lo cuidan no lo sé no lo sé vamos está claro que es la gente la que nos gusta toquetear todo pero no sé mantenerlo eso un poco en condiciones también tendríamos que ser supongo más más cuidadosos toda la gente cuando vamos a comprar sinceramente creo que sí pero pero en fin no sé yo lo vi muy en muy mal estado entonces al final de todos los que vi me parece que todos estaban medio usados entonces solamente me compré este este que es el color bueno el de nombre no 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 soy capaz de verlo pero es el 916 de y es una especie de morado a ver poquito me está dando a mí por el morado últimamente es este lo voy a hacer la prueba aquí en la mano para que lo veáis no sé cómo quedará ya me lo daré en los labios a ver qué a ver qué tal parece que no es con brillo a mí me suele gustar más sin brillo los todos los las barras de labios y este bueno ya sabéis todo el mundo la pega que tiene que sobresale lo que es la barra de labios del de la parte de plástico entonces hay que tener cuidado al poner el capuchino porque si no te lo llevas todo por delante y eso es lo que le pasaba a la inmensa mayoría la gente los mete lo saca lo prueba y ya claro no lo queremos comprar otras pues ya no lo queremos comprar los queremos sin estrenar normal me costó dos con en estos papelitos que le he perdido entonces lo que no tiene precio pero bueno estén a dos con algo porque había de un y pico dos y pico y tres y pico y éste era de dos y pico de los medianos y luego solamente me compré dos lacas de uñas esta que también es de wet and buy que también me costó 105 me parece que era o así es un color que diría yo como entre morado y rojizo lo pongo así cerquita para que lo veáis y éste sí que no veo nada porque es que las letras fijar no sé si soy capaz de verlo pero vamos es que es muy difícil de ver es éste bueno este no es este ni leo abierto cuando me pinte las uñas os lo diré cuando me den la laca de uñas y otro y otro laca de uñas más esta de catriz porque también estaba económico esto me costó igual uno y uno veinticinco o uno cincuenta o así y es otra especie de morado mucho más oscuro es que no sé si podéis verlo bien así lo ves de ese bueno en este tampoco lo veo que bien es de ultimate así es el 38 vino tinto una laca de uñas vino tinto a ver cómo me queda ya os contaré por cierto me estoy haciendo la manicura ahora me hago muchas más cosas os lo voy a enseñar un día porque estoy consiguiendo tener las uñas bastante más duras ahora las tengo sin pintar solamente tiene un endurecedor pero estoy consiguiendo que las uñas me aguanten más porque es que a mí se me rompían y parece que va un poco mejor cuando siga un tiempo más os cuento lo que hago porque es con miel y sal y aceite y bueno unas cosas que me hago todo para nutrir las uñas y también las manos y hacerles un peeling y demás y luego me voy aplicando cosas a ver si consigo tener unas manos medio en condiciones además yo me estoy haciendo un tratamiento de quitar manchas que ya os contaré en otro vídeo eso ya lo contaré en otro bueno pues esto es todo mi mini haul de compras super mini mini espero que os haya gustado y ya iremos probando los productos para ver que tal quedan un beso hasta el próximo vídeo adiós Chau 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 Gracias por ver el video.